Y listo, ya estamos aquí otra vez, ahí está, ya estamos de regreso otra vez aquí en vivo, conectadísimos, muy bien, excelente mi gente, y ustedes son rápidos, están listos para el éxito, súper bien, dice ok. Sí. Para aprender de un millonario, para aprender de un emprendedor. Ya estamos aquí intentando conectarlo. Ay, qué emoción, yo no sé por ello, estoy muy emocionada. Inclusive cuando le mandamos la invitación fue algo espectacular, así que listo. ¡Eso! Ya lo tenemos aquí. Mónica, me dejaste afuera de tu puerta. Oh, sí, yo sé. Oye, ¿cómo son las cosas en la vida cuando entre más uno se prepara, más obstáculos para que uno se aferre más a las cosas? Bueno, mi equipo tenía aquí desde las 3 de la tarde para tener todo listo y, bueno, las cosas suceden. Bienvenido. Está bueno, pero ya estamos, ya estamos acá. Bienvenido, muchas gracias, felicidades. Estábamos dando la bienvenida de donde te están escuchando. Y, bueno, están desde todas partes del mundo, desde Filipinas, desde Argentina, desde España, Colombia, México. Puro emprendedor que realmente sabe que en esta vida hay dos cosas que se gastan o se invierten. Es el tiempo, el dinero y quieren invertir su tiempo aquí, contigo, escuchándote. Estábamos viendo toda tu trayectoria, fundador y CEO de Startup México. Ya con más de dos décadas, eres uno de los hombres más reconocidos en el mundo del emprendimiento. Y, pues, obviamente tienes una trayectoria ya de más de dos décadas. Estuvimos viendo que has participado apoyando y dando todo tu conocimiento en más de 600 empresas, si me equivoco, o son más ya. O ya le agregamos más. Bueno, aquí, o sea, hemos creado más de 900 empresas, Mónica, pero no participo en todas. ¡Guau! O sea, yo soy, les ayudamos a los chavos a crear la empresa. Y en algunas he invertido yo o he invertido el fondo que tenemos, pero no en todas. ¡Guau! Socio y director de Fondo Dudes Capital. En efecto, ese es el fondo. Fondo del emprendimiento y gracias a tu tremenda trayectoria, ojo, gracias a todo ese tremendo emprendimiento, esos grandes éxitos, gracias a eso, te llamaron para el programa de Startup México. Sí, aquí quiero aclararte, Mónica, yo para nada soy multimillonario en dólares y eso. Yo soy un emprendedor, Mónica. Este, me encantaría, me encantaría eventualmente hacer muchísimo dinero, pero la realidad, la realidad es que a mí me hablaron en el programa porque yo conozco mucho de los emprendedores y del ecosistema emprendedor y este tipo de cosas. Y, bueno, y me gusta invertir en emprendedores y por eso me invitaron, ¿no? Tienes una gran, una súper trayectoria. La gente que ya hoy en día sabe de ti, te ve, el nuevo emprendedor que te ve, te ve súper lejos y dicen, claro, es que seguro le ayudaron, seguro. Tú sabes, ¿no? Se compran excusas. Pero queremos iniciar con esta entrevista, mi Marcos. Déjame decirte que la gente que tenemos aquí son personas con las que hemos estado trabajando ya por más de 10 años en el mundo del emprendimiento y están siempre buscando información, quieren emprender, buscan información para seguir ese mundo de emprendimiento. Y queremos, obviamente, sacarte toda la sopa de cómo nos puedes ayudar mental, emocionalmente y en todas las áreas. Y para empezar esta entrevista, antes que nada, muchas gracias por aceptar. Eso, obviamente, para nosotros fue un placer. ¿Cómo era Marcos de pequeño? Esta pregunta es porque queremos saber si influye, cómo eras, cómo fue tu educación, si eso influye para que un emprendedor sea emprendedor. ¿Cómo eras de pequeño? Mira, yo era un niño muy complicado, Mónica, la verdad. Yo nunca tuve mucho respeto por la autoridad. Siempre tuve problemas con la autoridad en general. Y la realidad es que, o sea, si hubiera existido el diagnóstico este de IDD cuando yo era niño, seguramente me hubieran dicho que tenía IDD. Sí, pero porque me gustaba concentrarme y no me gustaba hacer las cosas como me decían que las hiciera, resulta que simplemente era un cuate que quería emprender y quería hacer su camino. Y la realidad es que eso me llevó a ser emprendedor. Pero sí quiero aclarar que yo no creo que naces como emprendedor. Habemos gente que tenemos algunas habilidades o algunas características que nos acercan quizá más a ser emprendedores, pero yo sí creo que cualquiera puede volverse emprendedor. O sea, puedes desarrollar ciertas habilidades. De hecho, te platico que estoy escribiendo un libro sobre las habilidades, no para emprender, pero para tener éxito en tu vida en general. Guau, buenísimo. Este, y creo que cualquiera las puede desarrollar, ¿no? O sea, entonces no hacías caso en la escuela, eras del típico que no, o sea, eras, sacabas los dieces, pero no ponías mucha atención, o de plano te corrían de la escuela. Me corrían de la escuela, me corrían de varias. De hecho, es muy chistoso cuando la gente me dice que, ¿cómo se llama?, que a qué escuela fui, me cuesta trabajo decirles, le tengo que conquistar, bueno, ¿de cuándo, no? ¿En qué años? Más bien, ¿cuál terminé? No, sí terminé, sí terminé la escuela, la universidad y todo, pero la realidad es que me tomó un rato, ¿no? Me tomó un rato ubicarme. Gracias, el tremendo gran cardón, también conectado, escuchándote el interés que provocas, que todo mundo queremos saber de ti. Marcos, cuéntanos algo, mira, sabemos que cuando tú tomaste la decisión, porque es una decisión, cuando tomas la decisión de emprender, mucha gente te decía, oye, o sea, mejor búscate una champa, un empleo. Pero eso es uno de los retos que se enfrentan, que búscate un empleo, eso no es para ti, cuál emprendedor. Bueno, déjame también aclararte eso, Mónica. Cuando yo empecé a emprender, no había muchos emprendedores en México. La realidad es que no había una cultura de emprendimiento. Hoy ya hay una cultura de emprendimiento, ya hay incubadoras, hay aceleradores, hay un montón de otras cosas que realmente creo que es una época padrísima para los emprendedores, porque se pueden crear muchas más oportunidades, porque hay todo un ecosistema que los apoya en su emprendimiento, ¿no? Cuando yo era chavo era mucho más difícil, porque, de hecho, o sea, mis mismos papás me decían, como dijiste, ¿no? ¿Por qué no te buscas una chamba de verdad en vez de andar jugando al emprendedor? Que antes no se tenía como muy definido que era un emprendedor, ¿no? No había esa definición. Pero además de las palabras de búscate un trabajo, esto, todo lo... ¿Qué otros retos tuviste que enfrentar para poder emprender? Bueno, no habían tantos fondos de inversión en México, de hecho, no habían fondos de inversión, tenías que ir fuera de México. No había para nada, te digo, una cultura de emprendimiento. México sigue siendo un país en donde no se tolera el fracaso, que creo que es muy importante, en donde además castigamos el riesgo. Entonces, si no toleramos el fracaso y castigamos el éxito, entonces si no toleramos el fracaso y castigamos el éxito, estamos generando una sociedad de mediocres, ¿no? Hay que tomar estos riesgos y hay que hacerlo sin importar qué pasa, perdiéndole el miedo. Y así es como realmente se crea una sociedad como la que queremos crear, ¿no? Claro. ¿Y de dónde nace la idea de este gran proyecto de Start Up México? ¿Cómo te nació esa idea? ¿Cómo dijiste, sabes que hace falta esto? Porque sabemos que una gran idea viene de alguna necesidad. Bueno, sí, claro. O sea, a mí me tocó por suerte trabajar con un amigo mío que se llama Benilo Sacristán, que es una eminencia en biomedicina, y que me invitó a manejar su empresa de desarrollo de equipos biomédicos. Fue mi época de doctor, y en donde yo la verdad tuve la oportunidad de incubar a varios genios en mecatrónica y en biomedicina y etcétera, y me encantó. Luego de ahí me fui a una escuela que se llama Centro, en una universidad en México, que hace puros proyectos creativos y proyectos de cine y de diseño. Y entonces me tocó crear la incubadora de Centro, que básicamente era para proyectos creativos. Y luego, unos años después, me habló Telefónica y me invitó a crear la incubadora de Telefónica para proyectos de telecomunicaciones y tecnología. Entonces, con toda esa experiencia, me di cuenta que en México hay proyectos de todo tipo y que necesitamos un proyecto de mayor envergadura, en donde realmente puedan entrar muchos más emprendedores, más inclusivos, más inclusivo, etcétera. Y de ahí surgió la idea de Estarón México. ¡Guau! Porque es algo sumamente grande de mucho interés, y obviamente la gente cada día está abriendo más su mente a posibilidades de saber que cuando vas a emprender, pues como regla, pues no lo hagas solo, ¿no? Acércate con alguien que te va a ayudar. Pero a veces la gente cree que emprender no lleva riesgos. No sé por qué, no sé si tú estés de acuerdo, pero parece como si en México nos hubieran codificado para tenerle miedo a invertir. Yo no entiendo que creen que invertir es no arriesgar. Mira, en efecto, en México la mayoría de la gente invierte en cosas como en oro, en bienes raíces, que tienen mucho menor riesgo, ¿no? Y está bien, cada quien puede hacer lo que quiera con su dinero. Bueno, la diferencia es que cuando inviertes en emprendedores, Mónica, inviertes en, primero, en los sueños de un par de chavos que quieren hacer su empresa, ¿no? Entonces, no es una inversión egoísta en ese sentido, porque estás realmente ayudando a alguien a hacer una empresa. Además, pues estos chavos van a emplear a otros chavos. Estás generando oportunidades de empleo de alto valor agregado que les pagan mejor. Estás ayudando a la competitividad del país, al crecimiento económico, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es una inversión que reditúa más al país y que es un poco menos egoísta. Pero yo creo que la gente tiene que tener un pedacito que invierte en riesgo y pedacitos que son menos riesgosos, sin lugar a dudas, ¿no? Claro. ¿Cómo superaste alguno de tus fracasos en el mundo del emprendimiento? ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue ese fracaso? Porque a veces ya tenemos una persona con éxito, pero los inicios, mayoría de la gente de una persona exitosa no ve los inicios. ¿Cuántas veces tuvo que caerse y levantar? Prueba y error, prueba y error, resultados. ¿Cuáles serían los tips, la recomendación que tú le darías a alguien que fracasó y ya no lo quiere intentar? ¿Tú tuviste alguno de los fracasos y cuál fue? Es que mira, Mónica, la verdad es que los fracasos no existen. Solo existen las lecciones que vas aprendiendo en el camino de cómo hacer las cosas bien. Un fracaso para mí solo es un fracaso si no aprendes la lección. O sea, imagínate que sales de tu casa y hay un poste enfrente y chocas con el poste, ¿no? Pues está bien, fue un fracaso, pero te regresas a tu casa y al día siguiente sales y ya sabes que ahí está el poste, entonces ya no te vas a pegar. Obviamente si te vuelves a pegar con el poste, pues entonces sí es un fracaso, ¿no? Pero normalmente es una lección de vida. O sea, yo siempre he dicho, y lo mantengo, que es imposible llegar al éxito sin haber fracasado antes. Es imposible. El fracaso es parte del éxito. Es un camino que tienes que recorrer para llegar al éxito. Súper. Oye, mi Marcos, ¿cuáles serían los puntos principales que debe tener un proyecto para decir sí, para poder elegir un negocio? A ver, creo que la pregunta que estás formulando es, yo como inversionista, ¿en qué me fijo para invertir? ¿Qué te fijas para invertir? ¿Cómo eliges empresa? ¿Cómo eliges negocio? Yo me fijo principalmente en tres cosas. Lo primero que me fijo es que el proyecto resuelva un problema. Ah, buenísimo. Un problema real. Y obviamente mientras más gentes tengan este problema, pues más grande es el mercado y el potencial del proyecto, ¿no? La segunda cosa que me fijo, me fijo en que, en que, digo, de alguna manera tu solución a ese problema sea diferenciada de las otras soluciones que hay en el mercado, porque si haces lo mismo te va a ser muy difícil competir, porque vas a competir o por marketing o por precio y te van a destrozar. Y la tercera cosa que creo que es muy importante es el equipo. Que sea un equipo que se lleve bien, que se complemente, que, pues, que tenga pasión por lo que hace, porque se van a enfrentar a muchos problemas y tienen que gustarles lo que hace. Que sea un equipo que escuche, porque cuando inviertes, más que invertir tu dinero, pues también inviertes tu experiencia, tus contactos, yo creo que eso es más valioso que el dinero, ¿no? Entonces, quieres un equipo que también te haga un poquito de caso y les ayudes a evitar estos postes que van a estar allí siempre, ¿no? Totalmente. Y fíjate que, ¿sabes con qué nos hemos topado mucho en este tiempo de emprendimiento y escuchar a personas, escuchar a los jóvenes, es que normalmente creen que para poder emprender o para poder lograr libertad financiera o calidad de vida, como le queramos llamar, la gente cree que o tienes que tener suerte o tienes que tener mucho dinero para poder invertir en grandes negocios o que es la obligación de alguien que te tiene que ayudar. Entonces, si tú pudieras darnos, ¿cuáles crees tú que serían las características de un emprendedor? Mira, son muchas, son muchas cosas que tiene que tener un emprendedor. Lo primero que tienes que tener, lo primero, el paso uno, es perder el miedo. Buenísimo. Porque si no pierdes el miedo, nunca vas a hacer cosas que valgan la pena. O sea, si te quedas en tu zona de confort, nada pasa. Entonces, tienes que salir y aventarte, como tú en algún momento tuviste que hacer para hacer estas pláticas, o sea, para que te conozcas a tu vista, te atreverte y que no te importe lo que te digan y simplemente salir y hacerlo, ¿no? Y ve la recompensa que esto te da. Yo siempre he dicho que es mucho mejor arrepentirte de algo que hiciste que de algo que nunca hiciste, que nunca trataste, ¿no? Ese es el número uno. Pero luego de eso, pues tiene obviamente la resiliencia, el mantener el optimismo, la capacidad de improvisación, la ambición, el tener un propósito. Fíjate, mucha gente hace un negocio simplemente para hacer dinero. Pero la realidad es que si tienes un propósito, si tienes realmente una razón por lo que estás haciendo esto, el dinero va a venir después. Es mucho más fuerte algo que está basado en un propósito que algo que está basado simplemente en hacer dinero. Luego, también vienen cosas como humildad, simplemente para escuchar a los demás. Hay mucha más gente que tiene más experiencia que tú. Y vienen cosas como, en mi opinión, dar de regreso. Tienes que ayudar a los siguientes, porque el karma es duro, ¿eh? No creas. Sí, la verdad, sí. Es verdad. Y obviamente, pues, el emprendedor joven a veces tiene una idea errónea, decir, soy emprendedor porque está en su casa, porque está tratando de iniciar un proyecto. Pero al momento de que se vienen como los retos, es cuando ya sueltan y dicen, pero es que ya no me atrevo a hacer algo diferente. Y esto va muy pegado con lo que tú dices. Tienes que perder el miedo, te tienes que arriesgar, tienes que saber que los grandes empresarios, empresarios, los grandes emprendedores también pasaron errores. Pero, ¿cuál crees tú que sería uno de los errores que comete un emprendedor cuando ya está trabajando con socios? ¿O qué es lo que no debería de hacer un emprendedor al momento de ya tener líderes determinados? Bueno, no solo te puedo decir los errores. Muchos de estos los he hecho yo también, ¿eh? Mira, errores típicos. Te pones a hacer algo porque tienes la capacidad de hacerlo, pero realmente no estás resolviendo ningún problema, ¿no? Y entonces acabas con una solución buscando un problema y eso es horrible. Otro error es no tener los socios correctos, no llevarte bien, no poner las cosas en papel. ¿Por qué? Porque eventualmente se van a pelear y cuando se pelean se acaban, ¿no? Sobre todo cuando llegue el dinero. Otro, exacto, otro error es hacer, como te digo, una cosa que no tenga realmente un propósito más allá del dinero, o que no tenga una pasión tuya, que no te encante, que no te apasione. Porque las dificultades te garantizo que van a llegar. Claro, entonces es mucho mejor que te enfrentes a una dificultad haciendo algo que te gusta para que realmente puedas sobrepasarla, ¿no? Hay muchos errores típicos. Claro, pelearse con los socios, ¿no? Pelearse con los socios no tiene señal típico que es en México. Sí, es algo que realmente no lleva a ningún lado. Decían, no quiebres los puentes por donde estás pasando porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar para regresar. Claro. Cuidar las relaciones. Y todo en papel. Claro, claro. Bueno, y además te voy a decir otra cosa. Eso se le olvida a mucha gente que está en puestos importantes o que les ha ido bien. Y de nuevo es, en mi opinión, sobre el karma, ¿no? Pero tratan mal a la gente porque están en un puesto importante o porque ya son importantes. Y luego la vida da vueltas, ¿no? Y luego a toda esa gente que despedazaste te la va a cobrar. Se va a regresar todo. Oye, Marjitos, mira, fíjate. Tú sabes que las redes sociales, yo no sé, pero ya todo mundo, o sea, las redes es como tu carta de presentación. Bueno, ya hoy en día ya casi ya no usan que la tarjetita, ya es, ¿tienes redes? Y bueno, las redes sociales dicen que tú eres, obviamente, un buen hombre, un buen esposo. Eres un hombre exitoso, talentoso. Eres una persona, obviamente, con muchas cualidades. Eso es lo que dicen las redes. Y en lo personal, lo que yo pude, en lo personal, lo que yo, en mi experiencia, pues si eres una persona, obviamente, humilde, con los pies en la tierra, pero con el corazón de servicio. Eso es en lo personal lo que yo vi, lo que yo creo, porque te hicimos la invitación, no la pensaste, dijiste, es para dar valor a emprendedores, va, ahí estoy. Ni siquiera laudaste. Entonces, para mí es eso, ¿no? Es, eres una persona que tiene los pies en la tierra y el corazón de servicio. Eso es lo que dicen las redes. Pero realmente, ¿cuál es el lado opuesto? Todos tenemos un bueno y un malo. ¿Cuál es el lado negro, el lado oscuro, el lado, pues, tornoso de Marcos? Entonces, ¿sabes por qué? Mira, te voy a decir por qué la pregunta. Porque la gente cree que tienes que ser, que tienes que ser una persona, casi, casi, un modelo, así, para poder emprender. Pero cuéntanos tú si realmente eso es verdad. No, hombre, yo soy un amor de persona. No, no es cierto, Marica, mira, te voy a platicar. ¿Por qué le tengo que buscar el lado negro, verdad? No, por supuesto, tengo mi lado oscuro. Yo soy una persona muy impaciente. Ajá. Este, la verdad es uno de los problemas más fuertes que tengo. Y a veces, por esta impaciencia, me doy cuenta que soy poco empático con otras gentes, ¿no? Como tengo esta capacidad de aprendizaje rápido, a veces me desespero que los otros no aprenden a la misma velocidad o no me entienden. No he escuchado eso. ¿Me explico? Y ese es el tipo de cosas que me han causado problemas en la vida. También soy de mecha corta, no creas. Este, soy alguien que de repente me echan bronca y me peleo, ¿no? Y entonces, estoy tratando de aprender también a ser una mejor persona y a, ¿cómo se llama? A que digamos que mi lado bueno le gane al malo, ¿no? Claro, como todo. Y es que, ¿sabes qué? Gracias a este tipo de respuestas, le quitamos muchas excusas a la gente. Es que él, porque es perfecto. O es que él, porque es... Pero realmente la gente cuando se siente vulnerable, es decir, oye, yo también soy así, entonces yo también puedo serlo. A veces ven a las personas tan inalcanzables que cuando escuchan este tipo de palabras, dicen, ¿sabes qué? Entonces yo también lo puedo ser. Yo también tengo posibilidades. Por eso te hacía esa pregunta. Y pues obviamente queremos saber, ¿dónde aprendiste en tus momentos difíciles? Entonces, ¿qué es lo que hace, Marcos? ¿Qué lees? ¿A dónde vas? ¿A quién escuchas? ¿Pides consejos? ¿Quiénes son tus mentores? No, bueno, mira, yo he tenido muchos mentores, ¿no? Para empezar, en el lado de negocio, era mi abuelo. Mi abuelo fue un gran emprendedor. Él llegó a México sin un peso, era electricista. Él puso, de hecho, las luces en el periférico, en la Ciudad de México, la electricidad. Y bueno, cuando acabó su vida, era una persona ya bien acomodada, tenía un par de fábricas, algunos otros negocios. Y era una persona increíblemente exigente y crítica. Y como yo soy el, de ese lado, soy el nieto más grande, pues a mí me tocó toda su exigencia y toda su crítica. Y aprendí a superarla y eso me ayudó mucho, ¿no? Y fíjate que tuve la suerte que del otro lado está mi papá. Que mi papá es una persona increíblemente humilde y modesta. Y es una persona, por ejemplo, mi papá tiene una frase que me encanta, que dice que la persona más rica no es el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Y es una frase que me ha marcado mucho. Y la realidad es que la mezcla de los dos, pues es más o menos lo que traigo adentro, ¿no? Por un lado traigo un poco el no ser tan egocéntrico, pero por otro lado tengo esa ambición de emprendedor, ¿no? Claro. Esas personas fueron tus mentores. ¿Y qué haces tú cuando las cosas se ponen difíciles, cuando llega la frustración o cuando te desesperas? ¿A dónde acudes? ¿A dónde corres? ¿Qué lees? ¿Con quién hablas? ¿Cuáles son tus como tu ritual cuando estás en momentos difíciles? Mira, yo tengo socios en varias empresas que son especialistas en diferentes cosas, por supuesto que puedo acudir con ellos. Puedo acudir con amigos míos también que son especialistas o que se han vuelto también mentores míos en algunas cosas. Es que la verdad, Mónica, depende de la situación. De todo mundo puedes aprender. De todo mundo. Todo mundo ha tenido dificultades y las ha pasado. Todo mundo ha tenido aprendizajes diferentes y ven la vida de una manera diferente. Y la verdad es que todo mundo te puede enseñar muchas cosas. Entonces, el chiste es llevarte bien con mucha gente. Tener un buen grupo de amigos, gente que confía en ti, pero en la que tú también confías. Y tener, si tienes una buena red de esto, pues puedes acercarte con mucha gente y preguntarles y pedirles ayuda. Y que no tengas miedo también pedir ayuda. Claro. Pero siempre estando dispuesto tú también a ayudar a los demás, porque si no, no es justo. Sí. Cuando te viene alguna situación, porque obviamente dentro del mundo del empresario, el emprendimiento, pues no siempre las cosas salen bien, pero cuando te viene una situación donde no está en tus manos, pero te sientes frustrado, ¿se vale echar madre? ¿Se vale gritar? ¿Se vale pelear? ¿Se vale qué sí se vale y qué no se vale? No, pues todo se vale. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Hay otra frase que me encantó desde hace muchos años y la sigo al pie de la letra. Si no lo puedes resolver, ¿para qué te preocupas? Y si lo puedes resolver, ¿para qué te preocupas? No desperdicies tu tiempo preocupando, te pasa lo siguiente. Muchas veces me preguntan en este tipo de entrevistas, y te lo juro que me lo hacen muy seguido, ¿no? ¿Qué cambiaría de mi vida? ¿Qué haría diferente? Nada, no cambiaría nada. Pero principalmente, porque en primer lugar no se puede cambiar, ¿no? O sea, no sé qué puedo regresar. Si alguna vez se inventa una máquina, en donde realmente tú puedes regresar el pasado y no puedes cambiar, perfecto, entonces me subo y veo que cambio. Pero segundo, y mucho más importante, porque siempre hay que estar viendo hacia enfrente, hacia adelante. No importa dónde estés, puede ser el peor día de tu vida o estar pasándotela muy mal. Pero la realidad es que es hacia dónde vas lo que importa, no dónde estás. Entonces siempre fíjate hacia adelante, hacia dónde vas, porque si no te vas a pegar en ese puesto otra vez, ¿no? Claro, claro. Oye, Marcos, fíjate que hay algo que siempre nos preguntan, y yo creo que eso a ti también te lo preguntan. Yo vengo de una educación tradicional. A mí me dijeron, Mónica, estudia, saca buenas calificaciones, consíguete un buen empleo, gradúate, jubílate, y luego ya que el gobierno te mantenga, ¿no? Entonces ahí va Mónica, hizo eso. Pero déjeme contarte que en el 2008 se vino una recesión muy fuerte. Mi esposo y yo perdemos nuestro empleo. Cuando perdí mi empleo, perdí todo. Perdí casa, carro, perdimos todo, porque yo no estaba preparada con un plan B, con una segunda fuente de ingresos. Entonces aquí viene esta pregunta, que siempre nos dicen. ¿Tú qué opinas del sistema educativo? Es una pregunta sabrosa y con mucho tema. ¿Qué opinas del sistema educativo tú? En general, el de México. ¿Qué crees que le hace falta? ¿Qué crees que le hace falta al sistema educativo? Le hace falta muchas cosas, Mónica. ¿Para qué seguimos estudiando dónde nació y cuándo nació Benito Juárez? Y eso lo trae a los chavos en el teléfono. La información ya la teniendo. ¡Me encantó eso! Esa es la realidad, es una tontería. Cuando yo era chiquito, quizá te tocó a ti también, porque tú eres mucho más joven que yo. Pero teníamos que ir a las tienditas y comprar las estampitas donde atrás venían las... O sea, teníamos que investigar. Pero ahorita ya la investigación es una tontería, ¿no? La realidad es que lo que nos deberían enseñar... Te voy a decir, ¿qué nos deberían enseñar, en mi opinión? Deberían de fomentar la creatividad, especialmente en México, que es un país que somos realmente creativos. En segundo lugar, deberían de enseñarnos a innovar. Deberían de enseñarnos a encontrar problemas y a resolverlos. Porque seríamos uno de los países más innovadores del mundo. No solo México, cualquier país en Latinoamérica. Porque somos realmente gente muy creativa. Y somos muy creativos. Precisamente porque hemos tenido que resolver los problemas solos, ¿no? Porque nuestros gobiernos, la verdad es que nos han quedado re mal siempre. Tenemos que aprender cosas como el impacto social, el impacto ecológico. Tenemos que aprender cosas como finanzas. Si vamos a hacer una empresa, porque es importante que sepas cuánto dinero tienes, cuánto te va a durar, etcétera, etcétera. Yo creo que la educación debería de tratarse mucho más de encontrar para que eres bueno. Y desarrollártelo. Y volverte el mejor en eso. Con obviamente algo de información general. Que en vez de darte cosas que no sirven para nada, ¿no? Como aprenderte memoria, fechas y personajes. Que ya no los necesitamos, ¿no? Totalmente. Y eso me pasó a mí y también a mi esposo. Y él estudió en Estados Unidos, yo en México. Cuando pasamos esa crisis, estuvimos dos años en depresión. Porque en la escuela no te preparan para un estancamiento financiero. No te preparan para un estancamiento emocional. Dos años tirados en depresión sin nada. Hasta que tomamos la decisión. Por eso hablamos de que ser emprendedor es tomar una decisión. Nos levantamos, empezamos a correr. Y fue más el miedo de seguir viviendo en escasez. Sin tener para comer. Dormir en un colchón. Y gracias a eso, a eso que hoy en día, digo, qué bueno que perdí mi empleo. Si no, seguiría ahí trabajando 10 horas para alguien más. Pero gracias a eso, perdón. No, no, te decía, te decía, perdón que te interrumpa, Mónica. No, dime, dime. Creo que debes de estar, creo que debemos de enseñar habilidades. Totalmente, habilidades. Eso es lo que tenemos que enseñar. Tenemos que enseñarle a la gente cómo hacer cosas. Cómo cocinar. Cómo plantar un árbol. Cómo, o sea, hay tantas cosas que los chavos luego no aprenden. Cómo perder miedos. Cómo controlarte a ti mismo. Cómo sentirte bien contigo mismo. Cómo valorarte también. Porque eso es bien importante. Es imposible que seas una buena persona con los demás si no te aceptas a ti mismo ni siquiera, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas es lo que nos hace falta. Como una generación que le enseñemos todo eso, yo creo que se acaban el 80% de los problemas del mundo. Así es. Son características que no enseñan en la escuela, lo que tú hablabas acerca del fracaso. No es un fracaso enseñar que no es un fracaso, que es una habilidad también para tú volver a emprender. Nosotros, gracias a esas enseñanzas de la vida, esos golpes de la vida, nos pudimos levantar y pudimos construir arriba de 30 fuentes de ingreso. Pero realmente dices, ¿cómo le explico yo eso a esta persona si en la escuela no te lo dicen? Dicen, pero es que aquí me dijeron esto. Y entonces es como un choque entre el emprendedor y el sistema educativo. Por eso te hacía la pregunta. Porque entre más gente escuche que el emprendedor necesita diferentes características a las que te enseñan en la escuela. Entonces, con esto quería hacerte esta pregunta. ¿Cuáles serían los consejos tuyos, como tú, obviamente como experto, que tú le darías a las personas que tienen una idea, pero no saben cómo desarrollarla? Para mí yo siento que todo lo podemos monetizar. Pero, ¿cuáles serían los consejos que tú le podrías dar a un emprendedor que quiera iniciar? Bueno, o sea, además de los consejos que ya les di, que es encontrar un problema, encontrar una solución diferenciada, pues es armar un buen equipo. O sea, por ejemplo, puede ser que el emprendedor sea un buen diseñador. Necesitas probablemente un ingeniero y probablemente alguien de negocios en tu equipo, ¿no? Puede ser que seas un gran ingeniero, que necesitas alguien de marketing, alguien de negocios, o sea, es bueno rodearte de gente que complemente tu conocimiento. No trates de irte solo por el simple hecho de no enfrentar los problemas solo. A veces el simple hecho de platicarlo con alguien surgen nuevas ideas, ¿no? Eso es lo primero que yo haría. Y luego, pues constantemente, estate aprendiendo, búscate buenos mentores, acércate a incubadoras, aceleradoras, a fondos, pregúntale a la gente, valida lo que estás haciendo con la gente a la que crees que se lo vas a poder vender. Porque además mucha gente dice, no, pero es que qué pasa si no lo aceptan, o si no les gusta, mejor. Porque tú aprendes por qué no. Y eso hace que seas mucho mejor. O sea, de nuevo, no existen los fracasos. Olvídense del fracaso. Es un paso necesario para llegar al éxito. Buenísimo. Oye, Marco, si en tu experiencia, ¿cómo presentarías tú un proyecto, una idea? ¿Qué serían como esas características o este pequeño que tiene que tener para que llame la atención una idea o un proyecto al momento de presentar tu negocio? ¿Qué es lo que necesitan? ¿En qué te fijas tú cuando te presentan un proyecto? Es que la mitad es obviamente la información que te dan en el proyecto y eso habla de la capacidad de sintetizar y de decirte la información importante, además de la capacidad de contar una historia. Ah, eso me encanta. Es que es esencial. Y tercero, pues también en cómo ellos mismos se proyectan, ¿no? Se proyectan como gente exitosa, apasionada, o se proyectan como un cuate que no te va a caer bien y que nunca le meterías dinero, ¿no? Eso, eso, o sea, la verdad es que en ese tipo de cosas te fijas sin duda, en que sean éticos. Mucha gente, mucha gente luego piensa que que ni siquiera importa si te caen bien, pero imagínate, el meterle dinero a una empresa, de alguna manera es como un matrimonio. O sea, ¿cómo te vas a casar con alguien que no te caiga bien, ¿no? Tiene que por lo menos... Tiene que haber una relación con el enamoramiento. Claro, tienes que haber una relación por cierto tiempo, entonces... Pasión. Claro, claro. Guau. Me encantaron estos tips, de verdad que están súper poderosos. Y ya para terminar, Marcos, respetando tu tiempo, ¿hacia dónde crees que se mueve la economía en México? Uy, qué pregunta más difícil. Yo creo que estamos moviéndonos en sentido contrario a donde nos deberíamos de mover. Yo creo que desgraciadamente, no entiendo por qué, no sé si es adrede o si simplemente no tienen idea de lo que están haciendo, pero la impresión que me da es que en vez de generar productividad, en vez de crear empleos, sacar a la gente de la pobreza, etcétera, me da mucha más la impresión de que están matando la productividad y generando mayor pobreza. A veces me da la impresión de que el problema de inequidad lo quieren arreglar generando más pobreza, en vez de sacando a la gente de la pobreza, ¿no? y se me hace una dificultad. Yo creo que todavía estamos muy a tiempo. Creo que esto se puede arreglar. Creo que no todos somos enemigos del régimen que entró. Hay muchas cosas, por supuesto, que yo estaba en contra de la corrupción y de la impunidad y de la mala aplicación de leyes y por supuesto, por supuesto, pero no así, no así. No creo que esta sea la manera de hacerlo. No creo que dividir a los mexicanos sea algo bueno. Totalmente. Eso no nos va a llevar a nada. En fin, o sea, creo que estamos cometiendo un error muy grave. Totalmente. Y espero que cambie, ¿no? Sí, y además con esto que se viene todo este mundo de la era digital, pues obviamente necesitamos, el ser humano sí necesita socializar, sí necesita la conexión humana. Y yo creo que también esto tenemos que educarnos un poquito con respecto hacia dónde se está moviendo ya la economía, hacia dónde está yendo el futuro, la gente, y yo creo que esto va de la mano con el propósito que tú tienes con tu proyecto de estar a dejar un legado, ¿no? Mira, o sea, sí, sí, de alguna manera el propósito de estar en México, en la realidad, y ves que te digo que todos los negocios deben de tener un propósito, ¿no? El propósito de estar en México es mejorar la vida de los latinoamericanos. ¿Cómo? a través de crear mejor educación mucho más enfocada, de mejorar las habilidades y los talentos de los latinoamericanos, de generar nuevas empresas con mayores posibilidades de éxito y que generen empleos y oportunidades que saquen a la gente de la pobreza, de volvernos más innovadores y más competitivos como región, etcétera, etcétera. Ese es el propósito de estar en México. Ahora, a nivel personal, mi propósito son tres cosas, ¿no? Es dormir bien, es decir, ser ético y no deberle nada a nadie, hacer amigos, porque tenemos realmente poco tiempo en esta vida y como decía mi abuelo, aquí ya tienes una amiga. Gracias. Y como decía mi abuelo, mi abuelo que era el original Marcus Dantus, ¿no? El que te platicé hace rato porque este yo nunca lo conocí, pero él decía una cosa padrísima que es que lo único que elejas en esta vida es tu nombre. Totalmente. No dejas el dinero, ni siquiera tus hijos, y nada, dejas tu nombre. Eso es lo que debe de pedurar. Pues quiero crearme un buen nombre, ¿no? Eso es todo. Y más Marcus Dantus que no es un nombre muy común. Bueno, es un nombre que créeme que si me porto mal la gente se acuerda. Como lo probé durante mis años de escuela. Totalmente de acuerdo. Pues la verdad hay mucha información contigo. ¿Qué viene para Marcus Dantus? ¿Dónde? Sabemos que viene tu libro. ¿Dónde podemos encontrar más información? ¿Cómo la gente podría obtener más información de ti? Información, sabiduría. Me está diciendo mi equipo que están publicando algún link tuyo, pero ¿qué viene para Marcus? Mira, nosotros, o sea, como Estado México, nosotros seguimos creciendo. Ahorita acabamos de anunciar un campus en Saltillo. Vamos a entrar, espero, a Costa Rica muy pronto. Traemos una idea de hacer algo en Miami que ojalá fructifique porque la verdad es una muy buena idea inclusive para llevar muchas empresas hacia Miami de toda Latinoamérica. Bueno, queremos seguir creciendo a nivel geográfico y a nivel servicios. Estamos sacando nuevos programas para ver cómo podemos seguir ayudando a todo esto que al final de cuentas es el propósito de la empresa. A nivel Marcus Lantus, no sé, la verdad, a pesar de todo lo que te estoy diciendo, estoy en un momento en donde por primera vez estoy un poquito asustado de la situación de nuestro país. Por primera vez en mi vida estoy inclusive considerando ver a dónde realmente me tendría que ir porque si esta división continúa y si los problemas sociales se acrecentan, yo creo que va a ser una cosa realmente compleja, ¿no? Sí, para los empresarios la cosa no está tan sencilla acá en México. Entonces, en vez de apoyar están haciendo que huyan, que se vayan. Sí, tienes toda la razón. en respuesta a tu otra pregunta de cómo contactarme es muy fácil. Primero, nadie en el mundo se llama Marcus Lantus, así que si ven Marcus Lantus en una red social soy yo, en realidad Twitter es probablemente mi red social preferida o LinkedIn porque las demás me llegan tantos mensajes que a veces me es complejo realmente contestar todos. Tratamos, pero no está tan fácil. Y bueno, pues ahí está México por varios lugares, así que encantado de platicar con ustedes. Trato de verdad de contestarle a todos, ¿no? Guau. Tienes muchos corazoncitos, muchas, muchas palabras de muchísimo. Me da la impresión de que los corazoncitos son para ti, Mónica, pero bueno. Muchas gracias de verdad por este gran espacio, por tanta información, de verdad, no sabes cómo valoramos que nos agregaste tanta información de valor y sobre todo nos quedamos con esto, un líder, un verdadero líder tiene que tener principios, tiene que tener los pies en la tierra, tiene que tener un gran corazón al momento de presentar un proyecto, háblalo con tu historia de corazón, que sea realmente para ayudar y servir y yo creo que con todo lo que tú estás haciendo, estás sembrando un granito de arena en México para hacer un cambio, un cambio positivo, un cambio bueno para todos los que realmente creemos en el emprendimiento, así que, algo que quieras agregar, algo que nos quieras regalar. Mira, este, atrévanse, atrévanse, y no me refiero a emprender, atrévanse a todo, les gusta cantar, canten en público, les gusta bailar, bailen en público, les gusta, hagan lo que quieran, la verdad, es que conforme, hay muchos chavos que no nos van a creer o que no me van a creer porque, porque, pues todavía no tienen esta experiencia, pero, llega un momento en tu vida en que te das cuenta que puedes hacer lo que quieras, lo que sea, es cuestión de practicar y de atreverte, este, entonces, háganlo, lo que quieran, pero no más atrévanse. Pues aquí tienes dos fieles seguidores, mi esposo y tu servidora, que vamos a seguirte en este mundo de emprendimiento, yo sé que algún día vamos a estar nuevamente compartiendo alguna información porque nosotros normalmente hacemos eventos de arriba de 5 mil, 6 mil personas enfocado a emprendimiento, a que la gente aprenda más, que abra su mente, que realmente se exponga a no tener miedo y lo hacemos en plataformas, hoy en día por esto que estamos pasando no lo hemos hecho, pero si en algún momento, pues obviamente nos gustaría tenerte como invitado para que les des ahí tus buenas cátedras de palabras a todos esos emprendedores. Con todo gusto. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias Marcos, bendiciones, un abrazo. Bye bye. Esto fue Yo merezco sí o sí nuestro segmento para todos los emprendedores, felicidades a todos, mira yo no sé tú, pero todos aquí estábamos tomando notas, siempre te tenemos a los mejores porque tú cada día vas a ser mejor, mejor, mejor y mejor. Así que comparte esta liga, comparte este segmento, cuando tú escuches Yo merezco sí o sí, ya sabes, información de valor con Mónica Tapia. Les mando un fuerte abrazo a la instancia, muchos cariños, muchos besos, chao, los quiero muchísimo, gracias a todos por sus corazones y su amor, vemos todos los mensajitos y ahorita me voy a poner a escribirles a todos, ¿sale? Bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!